Los constructores del último túnel descubierto en la frontera utilizaron un restaurante en territorio mexicano y una casa comprada con ese propósito en Estados Unidos para conectar la vía subterránea. El túnel fue descubierto después de un trabajo de inteligencia de las autoridades en Mexicali, Baja California y Calixo, California. Jaime García tiene más información. Esta casa recién construida en Caléxico, California, no representó el sueño americano de ninguna familia. Sino la puerta de entrada a toneladas de drogas, traídas a través de un narcotúnel, desde el otro lado de la frontera en Mexicali, Baja California. La fiscal federal en San Diego dijo que esta casa que se construyó apenas hace un año, es la primera comprada por narcotraficantes, con el único propósito de introducir droga a Estados Unidos. Pues sí nos preocupa porque son cosas peligrosas, pero pues no se miraba nada, al parecer ahí. La investigación iniciada hace 16 meses revela que los dueños pidieron al encargado de la construcción que dejara un hueco en los cimientos de concreto para instalar una caja fuerte en el suelo. Ella dijo que en realidad el hueco cubierto por un bloque de concreto de dos pies de espesor fue usado para conectarse al narcotúnel. La casa se encuentra apenas a tres calles de distancia de la barda metálica que divide la frontera entre Mexicali y Caléxico. Más de la mitad de los últimos 120 túneles encontrados entre California y Arizona han pertenecido al cártel de Sinaloa. El túnel que se extiende 415 yardas, el largo de cuatro campos de fútbol, y está a una profundidad de 32 pies, unos 10 metros, cuenta con energía eléctrica, y se inicia debajo del restaurante El Zarape, de la ciudad fronteriza de Mexicali, que fue intervenido por elementos del ejército mexicano. Este investigador señaló que dentro del túnel, la casa y otra propiedad usada como almacén, se descubrieron tres toneladas de marihuana, con un valor de 6 millones de dólares en la calle, así como miles de dólares en efectivo. Cuatro personas, entre ellas las dos dueñas de la casa, fueron arrestadas en conexión al túnel, por el que pasaron también 1.350 libras de marihuana, que fueron decomisadas aquí en Los Ángeles apenas hace tres semanas. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.